Hoy son 600.000 afectados, pero mañana pueden ser 600.000 demandas civiles por daños y perjuicios. Tenemos a nuestros hijos desde hace tres meses en Irlanda. Ellos están sufriendo, como decía Luis, un daño moral, no entienden lo que está sucediendo. Y por eso ha puesto la primera denuncia penal contra los controladores aéreos. Creemos que debemos actuar y que debemos actuar con todas las armas que la ley pone en nuestras manos como ciudadanos. Lo mismo piensan otras 2.000 personas que se han movilizado ya en una plataforma para interponer una demanda civil contra los controladores. Son personas que se están agrupando en estos momentos, sobre todo para iniciar reclamaciones contra los controladores aéreos, contra su patrimonio personal y contra sus compañías de seguros. Porque cuanto mayor es la espera, mayor es la ira de los que se han quedado en tierra. Así que quienes no regresen a su puesto de trabajo incurrirán un delito de sedición que implica graves penas de prisión. Y quienes induzcan a la sedición como autores tendrán una pena de prisión, aquí ya sí más importante, que puede ir de los 8 a los 10 años de prisión. Por ahora los afectados...